¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Bien? Te he visto excelente. Bienvenidos a una nueva clase de comunicación. Antes de comenzar, vamos a cantar. ¿Sí? ¿Quieren cantar? Muy bien, entonces vamos a cantar, ¿ok? ¡Nos saludamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo te saludo con un hola! ¡Hola! ¡Yo te saludo con un hola! ¡Hola! ¡Yo te saludo así! ¡Un beso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo te saludo con un hola! ¡Hola! ¡Yo te saludo con un hola! ¡Hola! ¡Yo te saludo así! ¡Cómo un abrazo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Nos damos un abrazo entre todos, un abrazo a mamá, un abrazo a papá y a cualquier persona que esté a tu costado, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces vamos a comenzar esta nueva sesión. Hoy vamos a seguir reforzando las letras. ¿Con qué letra habíamos comenzado a trabajar? Con la letra M. Muy bien, con la letra M. Entonces vamos a jugar un ratito con las letras. ¿Quieren? ¿Sí? ¿Jugamos un ratito con las letras? Pues vengan, acompáñenme a jugar con las letras. Bien, chicos. Entonces vamos a comenzar a jugar con las letras. Pero antes quiero que las mamitas estén atentas porque les voy a dar unas recomendaciones. Mamis, para que el trabajo de tu niño sea más entretenido, puedes elaborarles también estas letras. Mira. De igual forma pueden ser con cartulina, con papel de colores, con cartón. Lo endurecen un poquito para que pueda ser manejable por ellos. Yo he hecho la M y tengo todas las vocales también. Miren. ¿Ven? Y de esa forma tu niño puede aprender de una forma más lúdica. ¿Ves? Tengo todas, todas las vocales. ¿Ya? Muy bien, mamitas. Espero que ustedes puedan hacerlo. Chicos, vamos a jugar entonces con las letras. Aquí tengo la letra. ¿Qué letra es? M. Muy bien. La M. Si yo a la M le coloco la vocal, vamos a colocarle una vocal, la vocal A. M con A será... Má. Muy bien. A ver, repitan conmigo. Má. M con A. Má. Má. Y si yo le coloco otra letra, chicos, ¿lo hacemos? Sí, le coloco otra vocal. A ver, le voy a colocar la vocal. La vocal. ¿Qué vocal es? U. Muy bien, la vocal U. Si yo coloco la vocal U, va a ser... Mú. Mú. Muy bien, chicos. La sílaba Mú. Recuerden, para formar una sílaba, van a ir agarraditas de la mano una letra con una vocal. ¿Está bien? Siempre van a ir juntitas. ¿Ya? Si coloco otra vocal, si coloco esta vocal, ¿cómo diré? M con E, juntitas son, forman la M. A ver, a ver ustedes ahora. Muy bien. Mú. Excelente. A ver, le voy a cambiar de vocal. Si yo le cambio la O, M con O, ¿qué sílaba formará? A ver, quiero escucharte. Tú, hazlo tú. M con O es... Mú. Muy bien. Mú. ¿Ya ves? La vocal va a cambiar el sonido de la sílaba. Siguiente. Si yo le coloco la vocal I... La I tiene su puntito. Si yo le coloco la vocal I, ¿qué sílaba será? Mi. Muy bien. Mi. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces tenemos... A la Má. 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 Mi. Mo. Má. Y por último... A la... Mu. Muy bien, chicos. Excelente. Así van a ir practicando, jugando con las letras. Bien, chicos. Ahora vamos a practicar la escritura de la M. Acá les presento una figura. Esta es la figura de una mesa. Muy bien. Mesa. Esta es... Mamá. Muy bien. Mamá. Esta es... Medias. Excelente. Y aquí tengo a una... Manzana. Muy bien. Todas estas palabras comienzan con... M. Muy bien. Con la letra M. Pero la manzana comienza con... Ma. La M con la... A. Muy bien. Manzana. La M con la... A comienza. Ma de manzana. Muy bien. Siguiente. Esta es una... Media. Media. También comienza con M. M. Media. Y la vocal... E. Muy bien. Me. Comienza con... Me. Me de media. Ma de manzana. Acá. Es la mamá. ¿Con qué sílaba comienza mamá? Con ma. Con me. Con mi. Muy bien. Con la ma. Excelente. M con... A. Ma. Listo. Y por último tenemos... Mesa. Mesa. Comienza con la sílaba... Me. Muy bien. Ya ven, chicos. Así nosotros podemos practicar. Las mamitas se pueden preparar... En cartón, en hoja. Pueden dibujar, pueden imprimir o pueden recortar de revistas. Las palas, las fotos, lo colocan en una mica. Mira, lo colocas en una mica y te puede servir para poder practicar. También podemos prepararle así. Esto va a ser como el cuaderno. Ustedes tienen que escribir, van a empezar a practicar en medio de la línea. Nosotros tenemos en el cuaderno así. Yo lo he hecho más grande para que ustedes lo puedan ver. ¿Dónde tenemos que colocar la M? En el medio. Vamos a trabajar todas las letras, las sílabas. Vamos a comenzar a practicar en el triple renglón, pero en la línea del centro. ¿Está bien? Así como yo. Mira. M. Otra vez. M. M. Del tamaño de la línea del centro. Otra vez. M. Muy bien. Y si puedes, sigues practicando. M. Y A. M. Y E. Recuerda, siempre vas a escribir en la línea del medio. ¿Ok? Si te equivocaste o si quieres volver a hacerlo, como está en una mica, lo vas a poder borrar. Lo borras. Y vuelves a practicar. Otra vez. M. 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 Ahora la M. 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 Y ahora la M. Muy bien. ¿Ya ves? Listo, chicos. Entonces, a practicar en casa. Dile a mamita que te prepare igual para que puedas practicar. Bien chicos, entonces nos despedimos con una canción para reforzar las sílabas ¿Está bien? Sí, escuchamos La M con la U suena a Mu, la M con la E suena a Me, y la N con la I suena a Mi Hacen como me gusta aprender a mí Muy bien chicos, a practicar, nos vemos, bye